Buenas señoras, de reunión a la salida de la iglesia. A ver, don Ramón, comentando los acontecimientos del barrio que son tan injundiosos como siempre. Liberto, que sepas que Bellita, Susala y yo estamos de acuerdo sobre el caso de Genoveva. Muy bien, pues creo que estáis equivocadas. Yo no dudo en nada de lo que dice Felipe y creo que Genoveva es culpable. Felipe y la policía por lo que sé. El informe del comisario Méndez iba contra los intereses de doña Genoveva. Pasa que al final la última palabra la tiene el juez. Y la policía no está muy acertada precisamente últimamente por este barrio. El buen nombre de don Felipe ha quedado muy en entredicho. Ahora mismo la imagen pública de Genoveva es mucho mejor que la de él. Desgraciadamente eso no se puede negar. Pero todos conocemos las imágenes públicas de cada uno. De eso es de lo que no estamos demasiado seguros, de conocerlo bien. Sea como sea, Felipe es nuestro amigo y no vamos a dudar de él. Sí, Liberto, pero no es a él al que se le juzga, sino a doña Genoveva. Y eso es verdad. No pensarán que el asesino es don Felipe. Aunque haya tenido etapas en su vida poco ejemplares, es un hombre decente. A Genoveva se le acusa por el asilato de Marcia, sí. Pero a él, por si dice la verdad, o miente sobre su esposa. Aunque solo ella esté en el banquillo de los acusados. Yo creo que la melodramática salida del juzgado de doña Genoveva, diciendo a Felipe que le había destrozado la vida al acusarla, ha tenido su efecto. Y tanto que lo ha tenido. Solo hay que ver las fotografías del periódico. Genoveva era la viva imagen del sufrimiento. Pero si todo lo hace de cara a la galería, tieta, por el amor de Dios. Como cuando un político da un discurso. Hombre, en Libertad yo me dedico a la política y solo intento ayudar al bien común. Disculpenme, no ha sido un comentario muy acertado, ¿no? No, es obvio, es obvio. O si se van a poner ustedes a hablar de política, nosotros nos vamos para la terraza del restaurante, ¿eh? Que quiero comentar a mis amigas sobre las obras en mi casa. Ay, obras, me encanta. A mí también, vamos.